Gracias a Dios por la salud. Bueno, pero un momento, estoy haciendo aquí un selfie video. Estamos en un selfie video. Vamos. Hoy está en la selfie foto. No, esto es un selfie video. Anda, aparte ahora, pues. Pues mira, esto es fácil. Ajá. Esto es fácil. Nosotros no tenemos divisiones. Así es. Puerto Rico es chapalante. Ya sé. De todas partes de Puerto Rico. Espérate un segundo. Vamos a cantar el corito. Dale. Uno, dos y tres. Positivo. Siempre positivo. Palante, palante. Siempre positivo. Eso bien. Duya, duya. José Loguera. Juan Manuel Ebrón. ¡Ey!